Bueno, yo creo que ya estuvimos aquí, tuvimos el placer de jugar en este campo con esta afición y bueno, es algo parecido, ahora tenemos enfrente a Dinamarca que vienen invictos de la fase de grupos y bueno, será un partido complicado, difícil y bueno, ya lo sabemos, tenemos que estar al 100%, intentar sacar un buen resultado aquí para ir un poquito más tranquilos a Dinamarca. Está claro que tenemos que dar la talla, tenemos que intentar ganar y estar en ese europeo como sea. Sí, bueno, pero yo creo que eso no cuenta, lo importante es ahora esta eliminatoria, empezamos de cero y bueno, va a ser muy complicado, ya sabemos que es un equipo muy fuerte, físicamente son fuertes, son grandes y nos lo van a poner muy difícil. Pero bueno, yo creo que lo importante es centrarnos en nosotros, tenemos un estilo muy bien marcado, como sabéis, y lo importante es que nosotros estemos a la altura de la ocasión. Sí, la verdad es que hay ganas, hay ganas siempre de marcar, yo soy delantero, siempre quiero marcar, y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, pero lo vamos a afrontar de la misma manera que afrontamos los últimos partidos de la clasificación y esperemos que yo pueda marcar y que sobre todo que podamos ganar partidos. Y tenemos que hacerlo bien los dos partidos, tenemos que, lo que he dicho, afrontarlo de la misma manera que afrontamos los partidos de clasificación y seguro que si damos nuestro nivel las cosas nos van a salir bien. Sí, desde luego, la verdad es que hay que sacar un buen resultado aquí, pero yo creo que al final el último partido es allí, las cosas se van a decir aquí, podemos ganar aquí y allí no, así que hay que estar concentrado en los dos partidos, que los dos son importantes. Sí, la verdad es que tiene buenas selecciones inferiores, estas selecciones nos han pasado el vídeo, son gente alta, gente fuerte, técnicamente muy bien, yo creo que no para poner las cosas difíciles, pero bueno, hay que estar a nivel, trabajar como grupo, como venimos haciendo y saldrán las cosas. Mejor viajar ahora que no, en diciembre, enero, que haría muchísimo frío y no se podría jugar.